Fueron semanas de incertidumbre y preocupación de decenas de padres de niños con síndrome de Down en Concepción, pero finalmente hay una salida. El Instituto Down, que iba a cerrar por quiebra, seguirá funcionando. Ahora serán las docentes quienes formarán una corporación que será cargo del recinto educacional, lo que permitirá que los niños no se queden sin estudiar. TBU Universidad de Concepción nos cuenta. La UNESCO define la educación como un derecho humano fundamental, pero hay casos en que el sentido común y la lógica de las finanzas no son suficientes para velar por este derecho. Es el caso del Instituto Down de Concepción, que cerró sus puertas hace unas semanas tras 20 años de funcionamiento, dejando a 67 alumnos sin matrícula. Hoy, sin embargo, y gracias a apoderados y docentes, esta historia tuvo un final feliz. Mira, estamos muy contentos, muy satisfechos por el trabajo que hemos logrado realizar con los padres apoderados, con los trabajadores, educadoras de estas instituciones. Cabe recordar que en la región solo existen dos institutos de este tipo, situación que aumenta la importancia de la continuidad de este recinto educacional. La solución se logró gracias a que las profesoras se organizaron en una corporación educacional y asumieron en calidad de sostenedoras. De esta forma podrán administrar el instituto. Bueno, sin duda esto es un sueño, es un sueño que hoy día ya se puede concretar, que pudimos concretar gracias hasta a este trabajo colaborativo que tuvimos con los apoderados, nosotras como educadoras y el apoyo de las autoridades. Sin embargo, la transferencia de sostenedores arrastra una deuda no menor de 10 millones de pesos que la nueva administración tendrá seis meses para saldarla. Ahora la corporación asume esta nueva deuda, por eso es que hay que trabajar mucho para poder obtener los recursos y poder pagar esta deuda. Y por cierto, que también hay que mantener un número de matrícula. Recordemos que para evitar posibles hechos como la declaración en quiebra de establecimientos educacionales, se impulsó una ley de inclusión escolar que entrega las condiciones para que los niños que asisten a colegios con subvención del Estado puedan recibir una educación de calidad. ¿Cómo son las ciudades donde vivimos? ¿Son inclusivas, equitativas? ¿Cuáles son las principales falencias justamente de nuestras ciudades? La conferencia Habitat III, realizada en Quito y donde Chile como miembro de Naciones Unidas es parte, invita a la ciudadanía y a los gobiernos a plantearse estas y otras preguntas para fortalecer el compromiso global sobre la urbanización sustentable para la implementación de una nueva agenda urbana que concuerde con los objetivos más relevantes del desarrollo. ¿Qué aspectos son importantes para analizar en su ciudad? Cintia Lara nos cuenta. La mayoría de la población en el mundo vive en ciudades. En Chile, esta cifra llega al 80%. Números quisieron que Naciones Unidas llamara a todos sus países miembros a abordar el desarrollo sostenible de cada una de ellas, ya que se constató que muchas de las ciudades no estaban cumpliendo con los estándares básicos de intercambio, de crecimiento o de producción. Muchas ciudades del mundo, incluidas ciudades nuestras, hoy día presentan niveles altos de inequidad en el acceso a los servicios públicos básicos. Muchas ciudades nuestras presentan niveles importantes de segregación y por lo tanto esa finalidad de la ciudad que es crecer, desarrollarse, no se hace incluyendo a todas las personas o garantizándole a todos los ciudadanos los bienes públicos. Según la ministra Zaval, entre los desafíos que presenta Chile en materia urbana están los nuevos procesos migratorios, el envejecimiento de la población y la discriminación de la mujer en su rol para el desarrollo productivo. Queremos un desarrollo y queremos un progreso del mundo que no margine, que no deje a algunos atrás, que en definitiva permita que la humanidad completa pueda avanzar hacia niveles mayores de bienestar. Para el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, los desafíos apuntan principalmente a la participación ciudadana. Los desafíos más importantes están en planificación territorial, en capacidad de planificar mejor el desarrollo de nuestra ciudad y territorio. Segundo, en traspasar más poder a la gente, particularmente descentralización, más poder a los gobiernos regionales, metropolitanos y ciudades. Y en tercer lugar, procesos más participativos, es decir, que las personas puedan sentir que las decisiones del Estado están más cerca de ellos. Otro de los desafíos relevantes para nuestro país es el impacto que ha tenido en las ciudades el cambio climático. El cambio climático va a tener un impacto significativo en la vida de las ciudades, tenemos que adaptarnos, la infraestructura va a tener que ser distinta y tenemos que mitigar esos eventuales riesgos que hoy día están presentes. Preocuparse de la contaminación y de la gestión de residuos es también para las autoridades una de las principales preocupaciones del futuro urbano. Se están desarrollando 14 planes de descontaminación atmosférica, ya no solamente en la región metropolitana, sino que en buena parte en ciudades del sur de Chile y que tiene que ver con el modo y la intensidad que usamos leña para calefacción residencial. En materia de residuos también es muy importante señalar que los rellenos sanitarios son parte de la infraestructura pública esencial. La ciudad que no tiene rellenos sanitarios, lo que tiene son microbasurales, son verteros ilegales. Transporte, vivienda, acceso, equidad. La Agenda de Sustentabilidad del 2030 y la nueva Agenda Urbana establece compromisos para Chile, no solo para este gobierno, sino para todos los que lo sucedan. Un debate en el que se espera participen todos los actores sociales con el fin de hacer que nuestras ciudades se conviertan en un mejor lugar donde vivir. Cinco alumnas del Liceo Municipal Roberto Humérez de San Felipe fueron beneficiadas con el programa PASE del Ministerio de Educación, el que les permitirá, gracias a sus logros académicos, ingresar a la universidad que deseen sin necesidad de someterse al proceso de postulación, además de acceder a la gratuidad. Un logro que es valorado por las autoridades locales, ya que por primera vez se logra este número de estudiantes con buenos resultados en la PSU. Leonardo Troncoso, de PTV2, nos cuenta. Muy contenta y agradecida se manifestó Francesca Escobar, una de las cinco alumnas del Liceo Roberto Humérez, en ser reconocida por el programa PASE, que le permitirá ingresar a la universidad de su preferencia sin pasar por el proceso de postulación debido a sus logros académicos durante la enseñanza media, por lo que espera comenzar auditoría en marzo en la Universidad de Santiago. Agradecida del Liceo en particular y por la familia que es el apoyo principal que obtuve yo. Ingresé al Liceo en el 2015 para estudiar contabilidad porque quería estabilizarme con la empresa de mi papá y ahora que me dio el programa PASE, la oportunidad de estudiar auditoría en Santiago. Y es que para el Liceo Roberto Humérez es motivo de orgullo, puesto que por primera vez tiene entre el alumnado a cinco estudiantes reconocidas por sus méritos en este incentivo, el que además se otorga a jóvenes con vulnerabilidad, lo que también les hará optar a la gratuidad durante su educación superior. Pero además incluso las estudiantes que hoy día nos acompañan al programa PASE obtuvieron sobre 500 puntos en la prueba, lo que pondera con sus notas de los cuatro años algunas llegando a la universidad con un programa PASE de 800 puntos de postulación. Por lo tanto, para llegar a optar a este cupo, ellas tuvieron durante primero, segundo, tercero y cuarto medio, notas sobresalientes sobre 6.5 durante los cuatro años sostenidos en el tiempo. En tanto, el alcalde de San Felipe, Patricio Freire, llegó personalmente a felicitar a las cinco estudiantes, quien también reconoció la labor educativa del Liceo Roberto Humérez, quien además recalcó que de parte de la municipalidad se seguirá trabajando intensamente en fortalecer la educación pública en la comuna. Estamos cambiando la mentalidad de los colegios municipales, hoy día estamos trabajando por una educación pública de mejor calidad y también a todo nivel, de infraestructura, en lo educacional y también, por qué no decirlo, en la convivencia. La mayoría de las alumnas destacadas eligieron Santiago como destino para continuar con su educación superior, para así continuar con esta importante etapa en sus vidas llenas de sacrificios que hoy se ven reflejadas en este importante logro para ellas, sus familias y la comuna de San Felipe. Un incendio consumió por completo la iglesia patrimonial de Mamiña en la comuna de Pozo al Monte, región de Tarapacá. Pese a que al lugar llegaron bomberos de esta comuna y también de Huara, no pudieron controlar el fuego antes que acabara estructuralmente con la construcción. La iglesia es una obra hecha de piedra volcánica que fue levantada en 1632 en la localidad de Mamiña, situada a más de 2.800 metros de altura. Afortunadamente el fuego no se propagó a viviendas cercanas ni tampoco dejó personas lesionadas. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias. A B C D E F G H I J K L M N Ñ Digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quiemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y haz acciones de prevención en las áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile. Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Trabaja más en www.altoincendios.cl Trabaja más en www.altoincendios.cl Trabaja más en www.altoincendios.cl